¡Combate! ¡Buenas noches, señores! ¡Y bienvenidos a un programa más de... ¡Combate! ¡Combate! ¡Y arrancamos a la cuenta de... ¡Tres, dos, uno! ¡Combate! Ok, Heredia, si arrancan las cosas, me encanta. Mucha adrenalina y mucha energía. Buenas noches a todo el Ecuador que hoy está disfrutando de un programa más de los número uno del Freestyle Ecuatoriano. ¡Combate! Bienvenidos a Ecuador. Aquí arrancamos jugando cortachones. Hoy un programa que tiene muchas sorpresas. Y por ahí alguien picado porque anoche lo tiraron a la piscina. Ah, sí, la verdad es que yo me voy a desquitar de Fanny Garcés. No le voy a permitir a nadie que me esté tirando a la piscina. En todo caso, empezamos con esta prueba. Y me encanta, cortachones. Con esta modificación. Yo era de la vieja escuela y después se hicieron estos cambios, ¿no? Oiga, ahora estamos jugando cortachones en pareja. Por el equipo naranja tenemos a Fernando Tufiño y ahí sí a Fanny Garcés. Y por el equipo azul, el pollito y Sally. Oye, me han dicho, Jorge, que Sally tiene muchísima fuerza y acaba de sonar... Acaba de sonar la corneta que nos indica que tenemos que meterle más peso a los chicos. El pollito, súper concentrado, con un rostro como de piedra, Heredia. Un rostro súper, súper concentrado. Al igual que Tufiño y Fanny. Fanny está refugiada en el regazo de Tufiño. Y está pensando en este momento, debo ganar, tengo que ganar. Oiga, yo estoy preocupado. Yo veo que Fanny está respirando casi que por el hombro de Tufiño. Yo creo que está mareada, Fanny. Oiga, yo lo que creo es que Tufiño le está echando un Tufiño vago por ahí a Fanny. Pero vamos a ver, yo creo que, yo creo definitivamente, Heredia, que todos tienen la misma oportunidad de ganar. Veo una Fanny determinada, veo una Fanny que realmente no quiere ceder. Y suena una vez más la alarma. Y esa alarma dice que hay que ponerle más peso a los chicos. Mientras el pollo y Sally están abrazados. La veo a Sally flaqueando. La verdad, me doy cuenta que está muy, muy adolorida. Empieza a mover las manos en señal de dolor, Heredia. Señal de dolor, señal que no es muy buena en esta competencia. Tenemos recién pocos minutos y fuera muy malo que sale a floje. Y el equipo azul, por esta manera, podría estar perdiendo. Oiga, lo veo a Tufiño también flaqueando. Lo veo a Tufiño flaqueando. Vamos a ver qué pasa. Y no, te lo dije, Jorge. Te lo dije. ¡Ay, ay, ay! Se le soltó a Sally. Estos puntos tienen color. Señor La Voz, buenas noches. ¿Qué tal, Heredia? Estos puntos tienen color. Naranja, naranja, naranja es el color. Los puntos subnaranja. Me encanta, Jorge. Mira todos los naranjas disfrutando con el público. Pero la cara de descontento del equipo azul es única también, Jorjito. Vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Qué tal, Jorge, si conversas con los chicos del equipo azul? No creo que estén muy contentos. Arrancamos este combate y ya están en desventaja los azules. Arranca con pie derecho el equipo naranja. Yo le quiero preguntar, ¿qué pasó, Sally? Una chica fuerte, una chica muy competitiva. Sin embargo, hoy se le aflojó la mano. ¿Qué sucedió? Yo no sé por qué. Yo ya no tenía más fuerza. Solamente eso. ¿Le dolía la manito? No, después, claro, pero yo no aguanto. ¿O se le resbaló el guante? ¿Qué pasó? No, está, sinceramente, no tenía más fuerza. Ya se le acabó la fuerza. Perfecto. Pollo, ¿qué pasó, pollito? Bueno, la primera prueba del día de hoy yo creo que no nos fue bien. Desde el principio la posición no era la adecuada. Yo le dije a Sally, pegate un poco más a mí. Hagamos que no importe nada aquí. Solo ganar, pero no escucho. Está aquí siendo de lado y ya. De pronto fue, no fue una buena estrategia ponerla a Sally. De pronto pudo haber jugado TT muy fuerte en esta prueba. Como la otra vez demostró que aguantó bastante. Le reía sola. Pensábamos que en esta ocasión lo iba a hacer, pero le doy la mano. Corjito, Corjito, venga para acá. Brad Murgaitio. ¿Quién tomó la decisión de que sea Sally la persona en jugar Fortachones? Entre todo el equipo, pero como los chicos habían dicho, ella aguantaba sola, sola bastante tiempo. Pero hubo un problema al querer pegarse a Brian. Entonces yo creo que el no querer pegarse a Brian fue lo que causó esto. Y fue porque los chicos me dijeron eso. Ok, perfecto. A ver, le voy a hacer una pregunta. Entonces, Sally no quiso pegarse a Brian. ¿Y usted piensa que eso ocasionó la derrota en este juego? No solo yo, sino todo el equipo. Todo el equipo. Vamos a preguntarle a los chicos del equipo azul. Yo pienso que el combate es un programa en el cual debes dejar tus tabús y tus paredes. Y debes entregarte 100% al juego. Si es que hay una persona viéndola en casa y sabe cuánto la quiere ella y él a ella, deben respetarse y aprender a dar combate porque no es así, ¿me entiendes? Hasta cierto punto estoy de acuerdo con usted, Lunita. ¡Triple música de suspenso! A ver, Careca. ¿Estás contento? Perdieron el primer juego. Para mí solamente fue que se colocaron mal porque Sally efectivamente no lo quería abrazar al pollo, pero en ese punto Sally tenía que coger y ponerse arriba. O lo pusieron mal. Para mí se pusieron mal. Pero también influye lo que Sally como que se quería apartar al pollo. No quería nada. ¿Y consideras que eso fue un error de Sally, sí o no? Sí, obviamente sí. ¿Consideras que ese error debería ser de una u otra manera tomado en cuenta por el equipo? Claro, obviamente, para un futuro vuelo que vuelva ella a participar. Ok, perfecto. Señores, más adelante tenemos el segundo día del duelo entre líderes. Ellos están luchando por esa tan ansiada inmunidad. Recuerden que son tres pruebas, son tres días. El que gane dos automáticamente recibe la inmunidad. Es muy importante en estos momentos cuando estamos a las puertas de una eliminación que los chicos se esfuercen al máximo para ganar esta recompensa que producción ha decidido poner a la orden del día para los líderes del equipo naranja y el equipo sincorte. Mi querido Mata, y aparte eso no es todo porque se viene luego de la pausa circuito estibador. Es más, no, no después de la pausa. En este momento vamos a jugar circuito estibadores. Una prueba bastante complicada, Carlos José. Así es, mi querido Jorge. Y una cosa que quisiera no dejar pendiente y es más adelante vamos a conversar con el resto de los chicos azules y Sally que es en este momento, o vendría a ser en este momento, la protagonista del supuesto fracaso que tuvo el equipo azul en el circuito. Bueno, no circuito, sino en la prueba de los cortachones. Aparte de la discordia, porque de pronto Sally debería entregarse un poco más a las pruebas, ¿no? Digamos que ella tiene sus propias costumbres, hay que respetarla, pero sin embargo eso puede afectar el desenvolvimiento del equipo azul. Le cuento que yo estaba de acuerdo con Brad, yo estoy de acuerdo hasta cierto punto con Brad en donde dice que tienes que dejar los tabúes y las situaciones afuera. Son un equipo, hay que trabajar en equipo. Venga y le presento un circuito, mi querido Mata. Ahora se vienen estimadores y vamos a empezar a la cuenta de 1, 2, 3, combate. Arrancamos y arranca Careca, Careca contra Javier, Careca representando a los azules, Javier subiendo con la mochila, Careca rápidamente tomando el paso y Javier bajando. Vamos a ver qué es lo que ocurre ahora. Tienen que ir pecho a tierra, pecho a tierra van saliendo. El primero en salir es el líder del equipo naranja, mi querido Jorjito. Y ahí va Careca con todo, pero se está quedando atrás. Por supuesto, Mata seguimos con el circuito estimadores. Lleva la ventaja Javier Borgito, parece que repunta. Josué, Josué parece que está tomando la delantera y le ponemos algo. Los chicos en este circuito cargan con una mochila y saco de arena cuesta. Javier se enreda, Javier se enreda en las escaleras y Careca toma la ventaja. Ahora la ventaja es claramente del equipo azul, Jorjito. Ahí vemos al director técnico del equipo azul, Lanz Borgitio, exigiendo en el 100% a su equipo. Oiga, bastante, la pena tomó Careca. Definitivamente Jorge Prat ha venido para sumar. Pero no, mira, se adelanta Javier nuevamente el líder del equipo naranja. Toma ventaja. Mientras Careca hace lo posible por alcanzarlo. Jorge está emocionante. ¡Me encanta el combate! Esto es un empase, señores, hasta el momento. Toma la delantera nuevamente Javier Ronquillo. Se dispone a subir, a subir esa torre de cuerdas. Es muy difícil. Vemos que las cuerdas no están tensas. Lo que hace más difícil para los chicos poder llegar hasta la cima y luego bajar. La verdad es que Heredia veo que el combate cada vez tiene un nivel mucho más fuerte, mucho más competitivo y las pruebas se ponen duras. Aquí tienes que ser todo un guerrero para sobrevivir en los circuitos de combate. Y exactamente esos guerreros son los que acaban de llegar en este momento. Había ronquillo por el equipo naranja. Algo pasa con Careca, luego un poco confundido a Careca. Y esta noche ya preparado por los naranjas, Pepe Tona que ya se une nuevamente a las líneas naranjas. Me parece excelente. Pepe ya está recuperado de la lesión que tuvo en su espalda. Y por fin puede, una vez más, competir con el equipo de sus amores. Los naranjas. Ahora sí, el líder naranja deposita la mochila con todo lo que tenía ahí. Y es el turno. Nada más y nada menos que de... Pepe Tona. Pepe Tona por el equipo naranja y el pollo por el equipo azul. Yo sé, Carlos José, que si sea buena idea que Pepe Tona haya iniciado jugando este circuito, la que tiene que cargar a cuestas bolsas de arena. Y él viene de una lesión en su espalda. Hay que reconocer, Jorge, que Pepe es un guerrero. Pepe ya está subiendo las escaleras. Y la verdad es que el pollo se me está quedando atrás. El pollo se está quedando atrás. Este guerrero naranja vino más que recargado. Y Pepe está listo para darlo todo. Pero el pollo está tomando también la distancia necesaria. Y lo alcanza. Parece que lo alcanzaba, pero no. Se queda atrás el pollo. Se queda atrás el pollo. Y Pepe Tona va corriendo. Es el momento de alar las llantas, mi querido Jorjito. Oiga, Pepe Tona yo creo que ha venido con sed de ganar. Sed de llevarse el triunfo de aportar a su equipo. Pero mire eso, llega el pollo. Lo alcanzó, lo alcanzó el pollo, lo alcanzó el pollo. Ahí está peleando los chicos. Pepe Tona terminando de alar las llantas, mientras que el pollo intentando alcanzarlo. Llega Pepe Tona, llega Pepe Tona. Y ahora sí a escalar, se ha dicho. Heredia, el circuito de por sí ya es un esfuerzo cardiovascular muy grande. Ahora imagínate con el peso de la mochila y las bolsas de arena en la espalda de los chicos. Recordemos que Pepe Tona se lesionó la espalda y tiene que cuidarse mucho. A la hora de bajar y a la hora de poner peso en su espalda. Pero a Pepe eso no le importa. ¡Es un guerrero naranja! Un guerrero naranja que acaba de llegar en este momento. Va a intentar pasar la segunda fase, la segunda fase. ¿Será que llega Pepe Tona primero? ¿Será que lo alcanza el pollo? ¡Ay, ay, ay, señores! ¡Qué tensión! ¡Están parejitos, Heredia! ¡Están parejitos! Vamos a ver quién logra terminar primero. Vamos a verlo, vamos a verlo. Parece que el pollo, parece que el pollo lo alcanzó. Parece que el pollo lo alcanzó. ¡No! ¡No, señores! ¡Termina primero! Nada más y nada menos que... Pepe Tona. Pero segundos, segundos los separa. Tocan a la campana y sale Fernando Tufiño por el equipo naranja. Tufiño es un tipo que tiene muy buena condición física, Heredia. Pero a esto va bastante igual, no sé. Los equipos han ido bastante iguales. Careca repite, ¿no? Careca está repitiendo, efectivamente. Careca está repitiendo, pero yo creo que eso puede ser contra el presente para el equipo azul. Porque pese a que Careca tiene todo lo que se necesita para vencer, hacerlo dos veces el circuito puede ser desgastante, tanto para sus músculos como por el cansancio que debe estar sintiendo en este momento. Se nota, míralo, míralo a Careca, está cansado. Exacto, eso lo iba a decir. Más que decirlo, se puede dar, se puede ver, se puede notar. El cansancio de Careca y mire cómo Tufiño se aleja. Se aleja y ya está en el cuarto nivel. Creo que Tufiño no se puede confiar. Míralo, míralo. Es fuerte, te lo dije. Yo lo veo a Tufiño y está en muy buena condición para hacer este tipo de circuitos. Sin embargo, Careca se va alejando cada vez más de la meta. Vamos a ver qué pasa este circuito. ¡Me encanta Heredia! Y estamos viendo que Tufiño empieza a escalar en estos momentos. Lleva la ventaja, Careca prefiere caminar. Está cansado. No da más, no da más, Carlos José, míralo. Parece que está ahogado, algo le está diciendo el director técnico. Pero Careca decide ir a su propio ritmo. Mientras que Tufiño, esto es un peligro. Tufiño llegó ya a la última estación. Creo que se aproxima y estos puntos podrían tener color. Por Naranca, mi querido Jorge. Dudo mucho que al ritmo que va, Careca pueda alcanzar el esfuerzo que está realizando Tufiño. Sabía que Careca no debía jugar por lo menos dos veces en una misma prueba. El desgaste físico, el cansancio. Se apoderan de este combatiente que ni siquiera quiere subir las escaleras. Míralo, parece que ha tirado la toalla. No creo que esa sea una actitud de un combatiente. Carlos José, cuando el cuerpo te dice que no, a veces la voluntad está de más. Sin embargo, Careca pretende llegar. Aunque yo te digo como estrategia hubiera puesto el pollo que repita. Yo creo que el pollo podría haber resistido estas dos vueltas. Bueno, mira, mira eso, llegó Tufiño. Llegó, 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 lo hizo. ¡Ay, sí, señor! Estos puntos son para el equipo. Un naranja. ¡Oh, qué y 까ño! ¡Sí, señor! ¡Gol! 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 ¡Pepe! 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 Oiga, esta noche se reintegra el combate Pepe Tola. ...de descanso, de recuperación y hoy con todo. ¿Cómo va la salud? Todo bien, ya más tranquilo, recuperándome de lo que tenía que recuperarme y agradecerle a la producción que me dio esos días libres porque en realidad ya no sabían de lo que... ...pero ya estamos listos. La columna... ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Bienvenido Pepe Tola! ¡Se reintegra la cancha, mi querido Matamoros! Señores, combate cumple tus sueños. Recuerden que en las afueras de RTS usted va a encontrar una ánfora. Esta ánfora que está habiendo en estos momentos para usted en casa. Es la oportunidad de que se acerque y que deposite ese papelito. Ese papel en el que va a escribir lo que más necesita, lo que más quiere, lo que más anhela. Y que los chicos de combate y los animadores puedan cumplir por usted. Realmente, esta es la oportunidad para que lo hagas. Así que sueños de todo el país pueden venir y depositarlos en esa ánfora. Esos sueños que solamente combate 100% ecuatoriana puede ser o puede ser realidad. Perfecto y nada más lindo que cumplir sueños, Carlos José. La verdad que es una bendición poder estar aquí y poder cumplir los sueños a las personas. Pero bueno, en este momento seguimos jugando, mi querido Mara. De una. Pero esta vez vienen las chicas. Vienen las chicas en el mismo circuito. Y esto se llama Estivadoras. Las Estivadoras, señores. Vamos a arrancar a la cuenta de... Uno, dos, tres. Combate. Empezamos con las chicas, señores. Laila Torres por el equipo naranja. Ana Paula que repunta en la competencia por el equipo azul. Se enreda, se enreda Laila. Se enredó Laila. Va Ana Paula. Hasta ahora está haciendo un trabajo bastante bueno. Pero sale primero Laila. Laila sale corriendo y se diriste a la cercalera. Mientras Juan Sebastián, el tiburón de Durán. Está esperando a Laila para darle las mejores recomendaciones. Y el aliento que necesita. Para poder salir airosa de este circuito heredia. Mi querido Mata. Veo Ana Paula. Esforzándose al 100%. Pese a que no salió primera. Está a punto de alcanzar a Laila Torres. Yo creo que Brad está intentando con éxito. Mejorar cada vez más el nivel de Ana Paula. Creo que la Messi de San Mateo. A punto de darnos una gran suerteza. Esto sea paulatino. Sea poco a poco. Pero al final, sé que ella va a lograr encontrar. Ana Paula va a encontrar esa guerrera que llevamos todos por dentro. Sobre todo Messi porque juega fútbol durísimo, ¿no? Claro, claro. Es por eso. Es por eso, claro. La verdad es que no es por eso. Hay veces Ana Paula dice, Messi, Messi, me siento mal. Me siento cansada. Pero bueno. Ahí va la Messi. Ahí va la Messi. Mírela. La pulga Messi. Va arrastrando las llantas color azul. En esta prueba muy difícil para las mujeres. Pero que sin embargo, Laila ha logrado cruzar con éxito. Laila está casi, casi del otro lado a punto de bajar la estructura heredia. Esta ex reina de Quevedo se ha robado el corazón del público. Noche a noche en cada una de sus juegos. Ha demostrado de esta hecha. Laila Torres esforzándose al máximo. Llegando. Una gran ventaja para el equipo naranja. Ahí la estamos viendo. Bastante cómoda la ventaja heredia de Laila. Pero sin embargo, nada está dicho. En combate cualquier cosa puede pasar. En combate nada está dicho. Oye, es importante la ventaja que deja el primer jugador. Eso es importantísimo. Laila Torres deposita los sacos de arena. Toca la campaña y se va la mujer de acero. Automáticamente sale la deportista de combate. Esta chica tiene excelente estado físico. Sí, señor. Fanny Garcés arranca en el circuito. Y sube en este momento el muro. Hecho por Soda. Bajando, se enreda un poco. Pero no. Lo hace con éxito. Va cargando las puntas de arena. Muy pesada Seredia. Estos chicos deben estar en excelente forma física. Yo no creo que podría ser un circuito de estos. Y me uno. Me uno a usted por si acaso, Carlos José. Lo más que podría ser ellos jugantieron el campo ahora. Y estamos viendo. Llegan a Paula. Llegan a Paula depositando también su saco de arena. Toca la campana. Y sale la perrosa alemana de combate. Sale y vale. Logra poner su saco de arena y se fue. La cuestionada azul. Es la segunda en este circuito. Gran ventaja, gran ventaja. Le llega Fanny Garcés. Será que le alcanza Sali. Eso está por verse. Sali es una gran competidora. Tiene absolutamente todo lo que se necesita para poder ganar. Pero sin embargo la vemos con problemas en el túnel. Pecho, tierra. Va corriendo. Logra atravesar el túnel. Y es el momento de subir las escaleras. Mientras Fanny Garcés ya casi está a punto de subir esas escaleras. Esa estructura hecha de soga. Justo después de que termine de arrastrar las llantas naranjas. Fanny Garcés está metiéndoles todo el esfuerzo posible. Y creo que vamos a ver una victoria naranja. Pero por mucho, mucho margen de diferencia. Yo no sé qué está pasando con Sali, Carlos José. Sali entró con muchas expectativas. Siendo una de las chicas muy fuerte. No puede subir. Mírala. No puede ni siquiera subir ahora el cilindro. Yo creo efectivamente que algo está pasando con Sali. Habría que hablar con ella. Fanny Garcés subiendo y está ya en la cima de estructura. Donde son las sogas las encargadas de dificultar el camino. Fanny se la ve algo cansada. Pero sin embargo, no se detiene. Fanny Garcés, la guerrera naranja. Va bajando, 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 bajando. Y ahora, esa manivela tiene que moverla rápidamente. No se puede quedar Fanny Garcés. Mientras, vemos ya a una Sali que está completamente desgastada. Cansada, físicamente agotada. No está cumpliendo a cabalidad el circuito. Mientras Brad Murguetio se ve desesperado. Las cosas no le están saliendo bien al director técnico del equipo azul. Para nada bien. No solo el director técnico, Carlos José. Yo diría para Sali también. Que parece que va a tener esta noche problemas con sus compañeros. Lamentablemente el rendimiento de Sali. Toca la campana. Toca la campana, Fanny Garcés Heredia. Y sale Isicleo. Miren quiénes están para terminar este ciclo. Por los naranjas está Isicleo. Y por los azules de este ronquillo. Si las cosas siguen como están, Heredia, vamos a ver un combate perfecto de los naranjas hoy. Oiga, y yo le contara lo que ha pasado por ese combate perfecto. Ahí está. Isis se cae y se golpea en las rodillas Heredia. Pero pese a eso sigue avanzando. Va subiendo Isicleo. Toda una gladiadora. Hemos visto a Isis ya en varias situaciones donde ha tenido que llevar su fuerza física al límite. Y lo ha logrado excelentemente. Es una guerrera. Es una campeona. Es Isicleo. Y solo la puede ver aquí en combate. Estamos jugando señores. Estibadoras. Jugando las chicas. Y cada vez se aleja. Más y más Isicleo. Sería este el tercer juego ganado por los naranjas, Carlos. Te lo dije Heredia. Si las cosas siguen así, vamos a ver un combate perfecto. Las cosas están cada vez más difíciles para el equipo azul. Hace un momento vía careca muy cansado, físicamente agotado. De la misma manera que estaba Sally. Y mire la cara de TG. La veo de como a mí. Oiga, Sally ni siquiera toca la campana. Y ya Isicleo está subiendo el muro. La ventaja, demasiado clara. Muy amplia. Los naranjas, ahorita, como dijeron panita de mi barrio, se están riendo de janeiro. Y hablando de riéndose de janeiro, le mandamos un beso a Dominica Zaporiti, la reina del point timer. La Zapo, la Zapo, extrañando la Zaporiti. Ya la próxima semana posiblemente esté con nosotros la Zaporiti. Y ahí estamos viendo a TT. TT empieza este circuito mientras que Isicleo está por terminando. Yo fuera TT no hiciera nada. Me sentara porque ya no creo definitivamente que puedan alcanzar al equipo naranja. Isicleo ha hecho un gran trabajo. Juan Sebastián se está luciendo como director técnico. Y esta noche, si las cosas siguen como van, vamos a ver un combate perfecto naranja. Lo vaticino. ¡Ay, ay, ay, señores! Esto está por acabar. Esto se acaba, se acaba, se acaba. La Cleo a punto de llegar y encender la luz naranja. ¡Lo va a hacer Heredia! ¡Lo va a hacer! ¡Y sí, señor! ¡Mire eso! ¡Mire eso! ¡Mire eso! TT aún arrastrando las llantas. Sin embargo, esta prueba ya tiene. ¡Y lo hizo! ¡Estos puntos se ven para el equipo! ¡Naranja! ¡Naranja! El equipo azul no lo puede creer. Tres juegos y el equipo azul no ha ganado ninguno solo. Carlos José, en esta ocasión no quisiera decirlo de esta manera, pero pareciera que Sally también restó segundos importantes para esta prueba. Mira Heredia, es importantísimo que todos en casa, todos los combatientes desde casa, analicen todas las cosas que han pasado. Y estoy de acuerdo contigo al 100%. Creo que Sally ha cometido varios errores que le han costado la victoria al equipo azul. Yo no sé qué piense ahora el director técnico del equipo azul, Brad Murgatio. Lo veo ya un poco molesto. Vamos allá, Margo. Brad, por favor, venga para acá. Venga, señor Murgatio. Pareciera que esta noche los naranjas se enrumban a un combate perfecto. En esta prueba, ¿qué pasó? ¿Cuál es su diagnóstico? Es muy dos días aquí de director técnico, es cosa de conocer a los chicos. Los puse en orden que tal vez no fue el mejor porque estaba pidiendo la opinión también de Martín, que es el líder de Pollo, que también va jugando bastante tiempo aquí. Y es cuestión de conocerse. También Sally va dos semanas aquí, dos semanas y media. Un poco más. Es cuestión de conocerse, pero denme un tiempo para poder acoplarlo. Pero no, muy bien. Me gustó que Tete, a pesar de que ya no quiere seguir más, yo le dije, vamos, Tete no se dio por vencida. ¿No crees que de pronto a Sally le faltó un poquito más? Eh, Sally es extraña completar todavía. Porque me dicen ellos que a veces es una fiera competente. Explota en los juegos. Y a veces, entonces, hay que encontrar el punto donde ya siempre explote. Perfecto, denme un buen punto de vista. Heredia, acá tengo declaraciones que te van a interesar mucho a ti y a todos los azules y a los naranjas también. Al parecer, a Tete como que le disgusta y está viendo que la falla en esta prueba fue de alguien en particular. O sea, mira, Ana Paula ha mejorado un millón y la felicito, pero Sally empezó bien y ahora como que está bajando el rendimiento. O sea, estás diciéndome que Sally está bajando el rendimiento y que por eso tal vez de una u otra manera les han ganado tres juegos consecutivos la noche de hoy. O sea, es el primer juego que juega, entonces yo pienso que sí. Creo que sí. Ok, perfecto. ¿Qué opinarás, Sally? ¿Qué pasa, Murguetio? No, yo quiero preguntarle algo al equipo azul. ¿Por qué Sally bajó de rendimiento según ustedes? ¿Tienen alguna idea? ¿Me pueden ayudar a mí a entender? Mira, no sabría responderte, pero verás, yo al principio tenía una Sally que se preocupaba más por los juegos, que venía a practicar antes de tiempo y todo. Y últimamente la veo como que está en otras cosas y a veces toca explicarle los juegos acá arriba, a punto de empezar. Y es como que no la veo muy enfocada en querer aprender más, en querer... Siento que le falta un poco de su parte a ella. Martín. Martín está diciendo en este momento que ha perdido el foco, sin embargo tenemos a Sally acá y me gustaría que venga Sally. T.T. y Martín acaban de decir claramente que usted ha perdido el foco del programa o que no se está concentrando como antes. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué estás bajando tu rendimiento o por qué tus compañeros piensan que estás bajando tu rendimiento? ¿Por qué dicen que no soy concentrado? Dicen que has bajado tu rendimiento, que físicamente no estás dando lo que puedes dar. Yo no sé, yo no me veo. O sea, si dicen ellos me ven, lo siento. ¿Qué puedo decir? O sea, yo siempre doy mis 100%, pero yo no sé. O sea, yo no puedo verme. O sea, yo no tengo espejo, no. Lo que sí te pediría de favor es que si no puedo estar en las reuniones o algo porque suele pasar Me busques a mí antes de que juegue Porque yo no puedo ir atrás tuyo buscándote a ti a explicarte qué juegos vamos a tener Porque a veces tú todavía eres nuevo y tengo que explicarte muchas reglas, cómo jugar, los trucos, aprender ¿Pero es por los dos fundas o como yo hago? ¿Cómo? Es porque la concentración es por los dos fundas, las dos fundas Ambas cosas van ligadas en la mano, si estás desconcentrada no lo vas a hacer bien No, porque las dos fundas me dijeron, uno ya llévate dos y uno llévate tres Entonces yo me ponía dos Por eso mismo hay que estar antes, antes tú tienes que reunirte conmigo porque a veces nosotros estamos en otras cosas Y tú tienes que buscarnos y no nosotros buscarte a ti Ok, perfecto, les voy a hacer una pregunta puntual a todos los azules, ven por favor Martín Martín, ¿crees que ha bajado el rendimiento tu compañera, sí o no? ¿Sí o no? No rendimiento, concentración ¿Se ha habido disminuida? Un poco sí, pero yo creo que es muy temprana la noche para decir eso Ok, nunca es temprano, son tres juegos y los han perdido los tres Ven por favor, pulguita de San Mateo, ven acá ¿Usted cree que su compañera ha bajado el rendimiento, sí o no? Solo dime sí o no Este... ¿Sí o no? Sí, sí Ok, perfecto, Pollo, ven ¿Tú crees que ha bajado el rendimiento tu compañera, sí o no? Sí Ok, Tete, ven acá ¿Usted cree que sí ha bajado el rendimiento? Sí, ya lo dije, sí Ok, perfecto, todos los chicos del equipo azul piensan lo mismo Vamos a ver cómo se resuelve esta situación Al final Brad Murgaitio tendrá que responder por el desarrollo y el rendimiento del equipo azul Una tarea muy difícil Y Careca desde lejos dice que sí Careca dice que sí Ok, Jorgito Mi querido Mata, a quien veo con una sonrisa de oreja a oreja Es al tiburón de Durán Oiga, está yendo muy bien usted Usted está llevando a su equipo a un combate perfecto Lo que le encanta aguanto Tal vez no, solamente esfuerzo También cuenta el esfuerzo de todo el equipo aquí presente Y el público que nos apoya A ellos le debemos este triunfo hoy día Belleza Escucha esto, escucha esto, es importante ¿Qué pasa? Escucha, únase, únase ¿Quién es el equipo que aquí mata? ¡Todo el equipo! Señores, estoy viendo un equipo naranja más unido que nunca Mi querido Mata Yo creo que el equipo naranja empieza a repuntarse como un equipo unido Como un equipo consolidado Y eso se ve reflejado en los juegos Estoy de acuerdo ¿Será que la presencia de Brad Murgaitio como director técnico Y la presión que Brad ejerce sobre los chicos Los atemoriza o los pone nerviosos ¿O será simplemente que los chicos del equipo azul No pueden rendir en las pruebas? Combate no es para los débiles ¿Recuerda ese eslogan? Por supuesto Este programa No es para los débiles Oye, oye, le digo algo Pero usted y yo estamos acostumbrados A ver a un Brad Murgaitio más Más rajatabla Más serio Más Puede ser cierto Puede ser cierto que ahora Brad haya querido suavizar un poco su carácter Pero no sé hasta qué punto eso le sirva al equipo azul El equipo azul está en graves problemas El rendimiento de los azules ha bajado Y estas tres pruebas nos han demostrado la realidad Carlos José Los azules no están ganando Carlos José Señor Lavo José Matamoros Doménica Zaporiti Envió algo Doménica Así es No le creo A ver, cuénteme Cuénteme, señor La voz ¿Qué pueblo te envió? Acá Combate Ah, o sea que me tengo que venir a Brasil Para que tú regreses a Combate Sigue disfrutándome y mata Te quiero muchísimo Me ha alegrado muchísimo Como muchos ecuatorianos Tu regreso Y bueno, pues estaré por allá de vuelta Te quiero muchísimo Y los quiero muchísimo Los estoy estudiando un montón Sé que están basando un programón de la vida Y pues sigan disfrutando del prime time de Combate Los quiero muchísimo Y no se olviden que Combate es mata Un poema, un poema A ver, inspírense Me emociona mucho escuchar a Doménica Yo creo que ella fue y ha sido siempre Una compañera con la que yo he tenido un cariño muy grande Es más, ¿sabes qué, Lunita? No, 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 esa no La otra, me gusta más la otra Lunita Triple música de romance Inspira, ese inspira se mata Allá en el Cristo de Corcovado En la altura Donde solamente Dios puede tocar El cielo, el ambiente Con esas manos Con las que Dios hizo A la mujer perfecta A esa mujer Que representa la belleza De todo un país Y que en este momento Es nuestra bandera Allá en Brasil Nuestra reina del prime time La única La indiscutible Aquella que con su mirada Ilumina el horario estelar A 8 a 10 Doménica Saporita Bravo La de Bata La de Bata La verdad que Me quedo como Todos mirándolas Y bien Bata De donde se le sale tanta cosa De aquí y de acá Ahora se lo conoce El circuito Que ya lo conoce Enganchados Se viene enganchado Señores Se viene enganchado No es circuito No es circuito Pero bueno Es una prueba Muy, muy dura De mucho rendimiento Cardiovascular No empieces Luna No empieces Luna Luna no se casa con nadie Arrancamos a la cuenta De 1 2 3 Gol Pase Empieza El pollo Por el equipo azul Fernando Tufiño Por el equipo naranja Miren lo que pasó No se logra enganchar Ana Paula Eso es Ya los naranjas Están con ventaja Eso le restó Segundos al equipo azul El pollo salió Embalado Oigan Embalado Se cayó Ana Paula Los naranjas Aprovechan este descuido Esta desconcentración Llevan la ventaja Están perdidos Los azules Una vez más ¿Qué está pasando Con el equipo azul? ¿Por qué el bajo rendimiento? Esto es algo Que no se puede tolerar En este programa Este programa Combate No es para los débiles Por favor Heredia Estoy preocupado ¿Qué le está pasando A los chicos del equipo azul? ¿Y por qué Brad Murgaitio No ha logrado sacar El guerrero que lleva dentro? Yo hiciste Marlo José Y se acabó Se acabó esto Imagínense Qué rápido Marlo José En estos puntos Se los lleva el equipo De la ventaja Yo soy la naranja Yo soy la naranja Un video del equipo Siempre pasando ¿Qué comieron? ¿Qué comieron hoy? Yo creo lo mismo Los han apaleado A los azules Y al parecer algo Le pasa al pollo Espérate un ratito El pollo está lastimado Por favor El pollo está lastimado Ven acá Relájate ¿Qué es lo que te ocurre? Lo que pasa es que Nosotros aparte de combate También realizamos otras actividades En la calle En el cual hicimos hoy día Una actividad física muy grande Que darle vuelta a una llanta Bastante tiempo Casi 10 cuadras Por decir sin parar Y no usé la faja Porque no la tenía Entonces Me dio un aire tremendo En la espalda Y no me deja Como que se me va Se me va El cuerpo para abajo Ok Ok Perfecto Debes cuidarte Por eso es que las protecciones Por eso es que las protecciones Son tan importantes Heredia Oiga Y a Ana Paula Le pasó algo en la rodilla Mira Carlos José Aparte que a los naranjas No les está yendo bien esta noche Parece que los lesionados Empiezan a ser presentes Algo pasa Si le enfocamos la rodilla A Ana Paula Parece que en la caída En este circuito Se dañó la rodilla No sé si podemos hablar con ella Mi querido Mata Sí Claro que sí ¿En dónde tenías Las protecciones puestas Para que eso ocurra Por Dios Ana Paula Sí las tenía Lo que sí Es que sé Como quedaba un poquito floja Se me va Tienen que ponerse Y colocarse bien Las protecciones En este momento Tenemos a Brad Murgaitio Que está tratando De curar las heridas De Ana Paula Nos vamos a un corte Jorgito Y ya volvemos Ya volvemos Con más de Compate Señores Esto no acaba Un día de mucha sorpresa Ya volvemos Compate Combate